Hola 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 ¿Cómo están hoy? Estamos aquí en un nuevo video y pues estamos aquí feliz 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 porque ha llegado el sol, como pueden ver el cielo, vamos por los pollitos ahorita, miren ya están ahí su comedero, miren, se acaba de derramar un poquito la comida, pero como esta parte está limpio, pues difícil que se desperdicie, ya los pollitos están por la sombra y eso se dan cuenta, favorece bastante, en qué favorece amigos, ya no está el pollito, ya no está enfermo, ya no está encogido, ya no está triste, no sé si pueden notarlo, yo sí lo puedo notar, acá están, ahorita vamos a ingresar, miren ya están entrando los perritos, bueno, saben por qué entra el perrito, porque primero que nada, porque estaba queriendo entrar y yo le he movido, ahora sí, vamos a ver a los pollitos, ya los pollitos tienen su sombra, ahí está, su comidito la vamos a poner por acá, un poco de la sombra, ahí está, así para que no se calienta, acá están, ahí están, pues todos los pollitos están súper bonitos, ya los pollitos están grandes, los franceses, ni que decir, los franceses están emplumados, ya entre el día lunes empezamos con el crecimiento, ya el lunes se le da crecimiento, ¿cuántos días para dar crecimiento? 21 días, nada más y nada menos, 21 días para el crecimiento a los pollitos, y eso es lo que me gusta, que ya estamos por la etapa de crecimiento sin darnos cuenta, rápidamente hemos comprado el día 1 y ya vamos a llegar al día 21, se dan cuenta lo rápido que pasa el tiempo, y eso es demasiado bonito, una experiencia bonita, acerca de los pollitos, esperemos que pronto ya los pollitos crecen más rápido, y pues amigos, hay una parte de sombra, en esta parte siempre hay sombra y por el otro lado hay calor, eso también, si los pollitos están con demasiado calor, se vienen a la parte de la sombra, su agua, le voy a poner por la sombra un poquito, ya que el calor. Otra cosa más amigos, es que si tienen este tipo de comedero, es bastante favorable, ¿no? debido a que, este tipo de comedero es bien bonito, lo digo porque no se desperdicia la comida, por ejemplo, también para, por otro lado, se imaginan que un día nosotros nos vamos de paseo, de viaje, y nuestras gallinitas tenemos, este, no, no podíamos alimentarle todo el día, ese día, viene a ser factible, cuando, nada, tú no vas a estar todo el día, lo llenas su comida acá, acá lo llenas su comida, hasta por lo menos por acá, y cada vez que los pollitos van comiendo, de abajo va cayendo, acá todavía hay un poco de comida, vamos a ver, ¿Ves? Cada vez que, miren, miren, ve, ve, cada vez que los pollitos van comiendo, este, va cayendo comida, y eso es bueno, este, bonito, más que todo, pues, si es que vas, si te vas de viaje, si te vas a algún lugar, eh, eh, para que tus pollitos, no, si no, no sufran, ¿no? Y esto igual, ¿no? El bebedero igual, su agua va saliendo, de acuerdo, este, a lo que van acabando, incluso hay bebederos más grandes, y esos bebederos más grandes, aguantan más, ¿no? Eh, ya de acuerdo a sus posibilidades de cada uno, este pollito, no sé por qué se encuentra así, creo que le han aplastado, o no, o está bien, ¿no? Está bien, eh, todos ahí están comiendo, mientras que todos tienen el buche lleno, está súper bien, amigos, si el clima estaría así, no sufriríamos, ¿no? Dos días, ustedes saben, ¿no? Ayer y antes de ayer, el clima, el clima estaba súper, estaba horrible, 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 ahorita ya está, eh, sol, entonces, ¿no? El clima hoy día, favorecible, espero que siga así el clima, eh, espero que no, no empeor, o sea, espero que todo, por lo menos hasta que llegue a un mes, ¿no? Ya en un mes los pollitos se defienden, ¿no? A pesar de todos, eh, hasta hoy día, eh, los pollitos siguen durmiendo en esa cajita, eh, se les sigue cuidando de acuerdo, de acuerdo a lo programado, ¿no? Y, pues, eh, y va dando resultados, porque hasta ahorita a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, les escucho con síntomas de gripe, a nadie les escucho enfermos, eh, nada, ¿no? Nada del otro mundo, y, pues, vamos a seguir, este, así, cualquier novedad, ¿saben, no? Que acá también decimos, la verdad, ¿no? Eh, no vamos a ocultarle, por ejemplo, si se enferman así los pollitos, no vamos a decir que, este, no tiene enfermedad y todo eso, ¿no? Se trata de, de aprender más y más y, pues, yo siento que no se van a enfermar, por más que a veces el clima no nos favorece, ¿saben por qué les digo? Eh, les digo porque estamos dándole un buen cuidado, ¿no? Le encerramos temprano, eh, le encerramos en la cajita a eso de las cuatro, si es que hace frío y si es que hace así a este clima, a ese calor, le encerramos a eso de las cinco, ¿no? Eh, y le soltamos igual, ¿no? Si es que hace calor temprano, llega el sol acá a las nueve. En cambio, si es que hace frío, le soltamos todo diez, diez y medio, ¿no? Incluso a dos y medio. Y eso, más que todo, eh, para que no se enferme, ¿no? Más que todo la gripe, me gusta enfermar, que más ataca y no, y ustedes me van a dar la razón, es la gripe. La gripe para los pollitos es un poquito, este, el más común, se diría, ¿no? El más común, acá estamos, ¿no? Eh, eh, los demás ya son secundarios, ¿no? Siempre, este, la gripe, este, por ejemplo, la salmonela, eh, eso te puede pasar raras veces. Sí, me ha pasado, ¿no? No digo que no te va a pasar, sí me ha pasado. Eh, otra parte de la salmonela es cuando, no sé el nombre exacto, pero cuando le aparece en el pico, tipo, así, tipo, se empieza a hinchar, se empieza a inflamar algo amarillito, ¿no? O sea, tengo los nombres anotados ahí de las enfermedades que nos ha tocado, pero más bien solo son, debe, o sea, una vez por año y eso, ¿no? La gripe sí es siempre, está presente, y por eso también tenemos que tener cuidado nosotros. Si nosotros entramos así enfermos acá, por ejemplo, y yo veo enfermo acá, le podría contagiar, ¿no? Ya que los pollitos recién están, recién están empezando con su, con su crecimiento, su desarrollo. Pues amigos, eh, siendo así, ya el lunes empezamos con el crecimiento, 21 días, recuerden, ¿no? Si van a dar crecimiento a sus pollitos, que sea de 21 días, por favor. Eh, pues amigos, suscríbanse y apoyenos como anuncio. Chau, chau.